y finalmente otra detención en este caso en bar sequillo san lorenzo bien podríamos llamarlo a esta persona tipo aquaman saben por qué porque utilizaba más o menos un cauce hídrico como guarida y aguantadero y hay un tipo en la zona y es tipo eso esos arroyitos que corren tienen agua verdad y en esa zona él se desplazaba en esa zona siempre estaba era su ruta verdad y de allí porque yo generalmente generalmente viviendas domicilios son con ilante con ese cauce hídrico y la mayoría es el patio trasero y del cauce hídrico del arroyo él entraba y perpetraba el robo en los domicilios los vecinos de la calle entonces entonces los vecinos ya ya cansado ahora y allí que pasó ayer nuevamente ingresó en una vivienda en un domicilio en donde el señor se dedica a arreglar aire acondicionado y compañía ya tenía todo consigo ya otra vez como para llevar fue esta persona encontrada en flagrancia entonces como ya le encontró verá sacó un arma punzante estamos recientemente observando en en imágenes ahí está de terror de terror es una varilla de varilla de hierro ahora que le pone una especie de mango incluso ahora pero puntiagudo punzante pero por favor estamos hablando de 30 a 40 centímetros más o menos era punzante y con esto le jugó a la víctima felizmente no 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 le alcanzó y después ya llamó a la policía y fue detenida esta persona identificada como marcos gabriel ramírez peña de 29 años de edad que también cuenta con antecedentes por ahora está fuera del cauce hídrico está en la comisaría 15 de barra sequillo vayamos a escuchar al oficial rodrigo villalba fuimos convocados a este lugar y la gente la manifestó y hicimos un una de las víctimas nos manifestó que nuevamente el mismo sujeto ingresó a su domicilio que él es al llegar a su casa le sorprendió le sorprendió intentando llevar alguna herramienta y ya sea aire acondicionado aire acondicionado motores de heladera intentó llevar llevar él le pilló y él cuando le le dijo que deje su cosa el muchacho se puso agresivo y le intentó atacar con él con el arma punzante de atacar y después se dio la fuga usando el cauce hídrico nuevamente como como acondite y después con un rastrillaje con otra patrullera o dos patrulleras le localizamos a uno de los sujetos y quien lo vamos a prender y tenemos ahora a cargo del ministerio público si tiene cuatro antecedentes hurto agravado tratía de hurto reducción se encontró se encontró el objeto punzante en su poder y las cosas del señor no llevo por recuperar pues le pilló